La leche de oveja aporta una textura firme para quesos de maduración intermedia. Además, nos da un color y unas notas algo amarillentas y parduzcas. Más concretamente, nuestros quesos de flor de esgueva están elaborados con la leche de las ovejas de las ganaderías próximas a nuestra quesería, en la zona de Peñafiel, lo que nos garantiza un control exhaustivo en la calidad de la leche, garantizando así la calidad en nuestros quesos. Aparte, el buen hacer de nuestros maestros queseros aportan una excelencia de calidad y una garantía en todas las elaboraciones que realizan.